Lamentablemente, en la Junta Nacional del sábado recién pasado, la mayoría de los dirigentes de este partido han escogido traicionar el interés superior de Chile y enviar una señal brutal de que la violencia contra las mujeres es una cuestión secundaria. Este es sólo un síntoma de un camino que ya ha tenido algunos años, en el cual, primero, se relajaron las exigencias de probidad, luego nos acostumbramos a descalificar las opiniones de los propios camaradas y finalmente se hizo de la traición a las candidaturas presidenciales una práctica. Un partido que se traiciona a sí mismo traicionará a lo de Huachile. Cuando renunciar al poder parece un imposible. Yo renuncio a todo espacio de poder que detento para dar testimonio de que lo más importante son las convicciones. A partir de hoy renuncio a mi militancia en la democracia cristiana, renuncio, por lo tanto, a la vicepresidencia del partido y a mi repostulación como diputado. Con libertad y con humanismo y con mucha fuerza voy a defender como humanista cristiano aquellas causas que la democracia cristiana ha escogido abandonar. Diputado. La falange ya no es la falange. La democracia cristiana cruzó límites que me son intolerables y creo que por el contrario hay un momento en el cual uno tiene que decir basta. Radomir Otomich decía que nadie era más grande que el partido. Este es un partido que se está volviendo más pequeño que la gente que lo integra. Y lo más importante hoy día es decirle a los chilenos quienes hemos abrazado la política como una vocación de servicio vamos a seguir haciéndolo y debemos mostrar que no es la permanencia sea como sea y al precio que sea en nuestras posiciones lo que nos justifica. Diputado. La democracia cristiana cruzó un umbral y mi decisión es personal y definitiva. Yo soy un humanista cristiano, lo he sido toda mi vida he sacrificado todo lo que es posible, sacrificar por una vocación de servicio público y voy a honrar esa vocación. Quiero mirar a los ojos a mi hijo, a mis hijas quiero honrar la formación que recibí de mis padres y honrar a los fundadores de la democracia cristiana. Yo no imagino a Eduardo Frei Montalva, no imagino a Radomir Otomich no imagino a Bernardo Leiton siendo parte de lo que hoy día se está viviendo de la cadena de justificaciones de lo injustificable y voy a estar cada día disponible con quienes compartan esta vocación a seguir luchando por el bien de Chile. La Junta Regional de O'Higgins decidió no vetar ninguna candidatura para permitir que fuera la Junta Nacional la que tomara sus definiciones. Yo en esta materia, eso no es así, se respaldaron todas las candidaturas inscritas y yo en eso quiero ser muy claro. Aquí lo que estamos hablando es de la necesidad de mostrar con mucha claridad qué representan los valores de la democracia cristiana y cuáles son los desafíos que tiene Chile por delante. Yo no voy a justificar lo injustificable, las decisiones del sábado pasado son solo un síntoma en una cadena de prácticas que no puedo compartir y con humildad, con pena, pero también con mucha claridad he tomado esta decisión. Les agradezco. Gracias.